Gracias. Buenas noches de nuevo. Reitero el honor que nos van a ver aquí en parte del trabajo de las manos. Autoridades y artistas de la UNA recibieron a tarde de este miércoles a rectores y dirigentes estudiantiles, miembros del Consejo Superior Universitario Centroamericano, SUCA, previo a la sesión ordinaria 110. Los rectores y dirigentes conocieron la Galería de Arte Centroamericana y el Pasillo de la Historia de la UNA. Nos han mostrado todo lo que hicieron los estudiantes en ese festival de cultura, donde vinieron todos los países centroamericanos y está plasmado ese arte de todos los estudiantes de las diferentes universidades. Ha sido un acto muy lindo que ha hecho la Universidad Agraria donde le agradecemos. En esta sesión ordinaria 110 se abordará la incorporación de una nueva universidad al SUCA. Se trata de Bluefields Indian and Caribbean University, BICU, de Nicaragua. La incorporación de la BICU, bienvenida, y casi a continuación viene ya la hurracán que también quiere entrar al SUCA. Así que estamos muy contentos de estar en este marco y con esa exhibición de los resultados del FICU, pues es muy muy importante ese trabajo que se realizó compartiendo con todo el pueblo de Nicaragua. Esta sesión 110 se realiza en el marco del Centenario Institucional de la UNA, la Centenaria de la Agricultura.